¿Te has preguntado alguna vez qué tan difícil es andar diciendo mentiras? Bienvenidos a una volumen grana. Si eres un poquito como yo, que a veces es un poco despistado, que se le olvida una que otra cosa y que recordar no es una tarea fácil, entonces hay un principio muy importante que debes tener en cuenta. Si no quieres tener nada que recordar, no tienes nada que andar inventando. No tienes mentiras que andar diciendo. Si no quieres recordar y andar pendiente de lo que has dicho una y otra vez, entonces mentir no es la solución. La verdad no será libre, se decía por ahí. Y no de la libertad de que estés detrás de una reja, sino de la libertad de una cosa muy importante, ser tú mismo. Que en algún momento adquirimos la habilidad de inventar una mejor forma de vernos ante los demás. Una mejor forma de vender, una mejor forma de hacer creer a otros que nosotros somos los mejores. Increíble, fantástico. Pero en el fondo tú y yo sabemos que estás guardando una apariencia. ¿Qué peligro cuando logramos mimetizarnos para encajar en un lugar? Cuando forzamos las cosas para poder pertenecer. O la típica de mentir sobre quiénes somos y qué tenemos para poder ser aceptados. Hace parte de nuestro crecimiento personal y no generalmente tiene que ver con la edad. El poder ser nosotros mismos en cualquier ocasión de la vida. Poder ser tan auténticos y tan naturales, pero sobre todo tan únicos, que si debamos ser aceptados, que si debamos ser queridos, que si debamos ser recordados, es por las pequeñas particularidades raras, extrañas, distintas, que nos caracterizan a nosotros. Que la gente te conozca por ser tú, que la gente te recuerde y te referencia por tus particularidades. Y que por esos gustos extraños que tienes también puedes ser querido. Que abandones la idea y la necesidad de transformar lo que tú eres, lo que tu corazón te dice, lo que tu esencia manifiesta, para poder agradar a otros, para poder pertenecer con otros, para poder aparentar, ser otros. Una persona auténtica es quien podrá escribir la historia de su vida con la libertad de poder expresarse. Porque qué atadura tan grande es tener que andar recordando todas las mentiras que has dicho en un lugar, en otro, aquí, allá, aquí dije esto, me transformé en esto o en lo otro. Comparado con la tranquilidad de no tener que recordar quién ha sido en un lugar, porque siempre ha sido el mismo. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchayza y yo desde mi propia esencia me atreví a contar un cuento naranja donde siempre te mando un fuerte abrazo muy, 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 muy enelajado. Y me encuentro con el honor y el placer de verte cada vez en Nuevo Lunes Naranja.